Seguimos en Infobae TV en una tarde lluviosa en la ciudad de Buenos Aires. Del otro lado está alguien, lo vamos a presentar, él es Franco Rinaldi, politólogo, especialista en aeronavagación. Es arroba frangoyo en Twitter. Pero a ver, a más de un amigo personal, es una persona a la cual, si alguien tiene que hablar de aviones, de política aerocomercial, de lo que sea, usted levanta el teléfono y lo llama a Franco porque sin dudas la tiene clara, sabe en serio. Franquito, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Juan Cruz, gracias por el inmerecible elogio, hermano. Te devolví la invitación, ¿viste? Sí, por supuesto. Por lo menos no te hice mover de tu casa. Claro, claro, igual con gusto. Franco Rinaldi, como recién lo comenzamos, él es especialista en aeronavación, sabe como ninguno. Bueno, Franco, ¿qué pasó con este avión? Es muy difícil saber hasta ahora, ¿no? Pero yo me inclino por las teorías que han resurgido con fuerza en las últimas horas, Juan Cruz, que tienen que ver con que el avión ha sido efectivamente secuestrado. Bueno, y ahora te hago, ahí está, ahí nos metemos con eso. Yo te estuve leyendo en Twitter, estuve, vamos a quitar de lado todas las, vamos a decirlo, todas las pelotudeces que se dicen que no están ancladas en ninguna cuestión lógica. Y vamos a lo importante, secuestro. Vos me estás diciendo que es una hipótesis que por lo menos es verosímil. Sí, sí, yo te diría que es la más verosímil. Sí, pero ahora voy a esto, ¿es posible, Franco, apagar un avión en sentido radarización, hacer pum y desaparecerlo? Bueno, la prueba está en que el 777 de Malasia es exactamente eso lo que ha pasado. Apagaron el transponder, que es como una suerte de radio baliza, no es exactamente una radio baliza, pero es una radio que tiene cuatro dígitos, que irradia, que digamos que tiene un código, cada vuelo en particular, que transmite un código a tierra, que dice, este es el vuelo 370 de Malasia que está cumpliendo el destino Kuala Lumpur, Pekín. Eso o dejó de funcionar y junto con eso el avión se perdió, no sabemos dónde, o evidentemente alguien apagó eso y se llevó el avión para otro lado. O sea, está confirmado que ese transponder se apagó. Absolutamente. Se apagó, dejó de funcionar, porque la posición, la última posición del 777 de Malasia Airlines es clara, dejó de emitir señal, es como de repente se hubiese convertido en un fantasma para los radares asiáticos. Evidentemente el avión en China no está, ¿no? Porque se trabajó una hipótesis, hay una hipótesis que se trabajó, Juan Cruz, de un caso de una línea aérea chipriota que voló en el año 2005, de Chipre iba a Atenas y por un error de presurización de la tripulación, del capitán y del primer oficial, todos se fueron quedando dormidos sin querer y sin darse cuenta. El avión se estrelló, pero ¿sabés dónde se estrelló el avión? Cerca del destino, en Atenas, porque el avión llegó al destino y se estrelló cuando se le acabó el combustible. Esto es lo que ha pasado con el avión de Malasia, es decir, alguien se llevó el avión de Malasia para otro lado, esto me parece que hoy por hoy es indubitable. Si se fue porque fue parte de un proceso, de una falla mecánica generalizada... Y ahí está, pensemos en esa... me gusta lo que estás diciendo porque estamos hablando sobre cosas que pueden pasar, no estamos hablando sobre la nada. ¿Hay alguna posibilidad...? Digo, a ver, vamos a ver, fue un secuestro, alguien lo secuestró. Si alguien secuestró ese avión, alguien va a... no va a pedir un rescate, pero alguien va a decir, hola, fuimos nosotros, lo hicimos por tal cosa. Bueno, Juan Cruz, podemos estar ante dos posibilidades frente a eso. La primera es que la obra no esté concluida. Sí. No sé si soy claro. Sí, 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 sí. Que todavía tenemos por ver algo. Y lo segundo es que el plan del secuestro no haya sido lo suficientemente exitoso para llegar a esa instancia. Claro. Es decir, si vos agarrás el triple 7 de Malasia, yo creo que es una cosa un poquito técnica, pero que vale la pena explicar. Ese avión puede recorrer o está capacitado para recorrer, por ejemplo, 7.000 millas, es decir, 14.000 kilómetros. Es decir, de Kuala Lumpur llegaba tranquilamente a Nueva Delhi, llegaba a Pakistán o llegaba a alguno de los otros países. Sin embargo, ese avión, pese a que tiene capacidad de recorrer esa distancia, ese particularmente no estaba habilitado para eso porque no tenía la carga de combustible suficiente. Eso es, entre otras cosas, algo, entre muchísimas cosas, que le pudieron haber pasado a los captores del avión. O simplemente el nombre de Alá, digo, yo por decir, no quiero ser discriminatorio con nadie, por favor. Pero lo que digo es, el nombre de lo que sea, simplemente se estrelló ese avión y la idea es que ese avión no aparezca nunca, como ha pasado con el caso de personas. ¿No? ¿Pero es posible estrellar un avión y que uno no sepa dónde está? Bueno, yo estoy convencido de que ese avión en algún momento se va a encontrar. Por la tecnología y básicamente, Juan Cruz, por esto, esto a mucha gente le cae mal. Pero básicamente porque los Estados Unidos están involucrados directamente para que el avión se encuentre. Acaban de mandar barcos, aviones y todo el tipo de tecnología. Yo pienso, mirá, yo pienso en, por ejemplo, ahora agarro mi celular, ¿no? Sí, señor. A mí la aviación es algo que me gusta, admito que me interesa. Entonces yo agarro el celular, entro acá a una aplicación que tengo que se llama Flyradar. Sí, Flyradar 24. Flyradar 24. Acá está, estoy entrando en esta aplicación. Es una aplicación en la cual yo pagué. Sí. Acá vamos a ponernos, en la Argentina no podemos usarlo mucho porque los radares de Argentina no funcionan muy bien. Pero miren, ahí está, ¿ven? Yo aprieto acá. Sí. A ver si la pantalla puede tomar algo. Ahí se van a ver un montón de aviones que se van moviendo en ese mismo lugar. Todos esos aviones que se ven acá que se están moviendo son aviones que en tiempo real están volando. Entonces yo, por ejemplo, aprieto. Es impresionante esto, ¿eh? A ver si ahí se puede ver un poquito más. Voy a ampliar ahí más para que podamos ver la cantidad de aviones chiquitos que se ven. Entonces yo, por ejemplo, acá hay un montón de aviones. Aprieto en uno cualquiera. Aprieto acá, me sale. Este es un avión que está yendo de Pensacola a Atlanta. Está volando a una altura de 7.700 metros. A una velocidad de 855 kilómetros por hora. Por hora. Longitud y latitud que va cambiando y va modificándose. Correcto. La foto del avión con su matrícula. Este es una matrícula, es un avión de Delta, ¿eh? Un DL-1000T53. Y yo lo estoy haciendo en mi celular. Sin ir más lejos que ahora puedo poner si quieren y escuchamos una torre de Seiza. O sea, me cuesta creer que con toda esta tecnología no se puede encontrar. Bueno, dos cosas sobre eso, Juan Cruz. Porque el punto tuyo es muy interesante. Primero, lo que vos le estás mostrando a los televidentes en estos momentos, es importante aclararlo, es un estimate. No es exacto, son radares aproximativos o aproximados de la localización con un delay. Fíjate que en Fly Radar 24, incluso abajo te aparece que tenés el avioncito amarillo y el avioncito naranja. Cuando esté el avioncito naranja, ya la misma empresa reconoce que por lo menos tiene un delay de la posición real del avión con la que te está transmitiendo en pantalla de al menos cinco minutos. Sí, que también es una cuestión de seguridad, ¿no? Absolutamente. Pero de todas formas, ese es un estimado. Y ese estimado, además, querido Juan Cruz, esto es muy importante, no registra Fly Radar 24, no tiene la capacidad de registrar todos los vuelos del mundo en tiempo real. Claro, claro. No la tiene, pero porque aparte no hay ninguna, de hecho, si no ya se hubiese encontrado el triple 7, no hay ninguna forma de que eso suceda, incluso para la NASA. Satélites de la NASA están buscando el triple 7, digo, para que se entienda la magnitud del misterio y de la relevancia que ha adquirido, entre otros, para la principal potencia del mundo y para la segunda potencia del mundo, porque China también está buscando desesperadamente, se ha metido en un... Además, queda como un antecedente bastante brutal para la seguridad. O sea, un par de tipos descubrieron la forma de hacer desaparecer un avión. Punto. Esa es la discusión. Es más, lo que está diciendo Franco en términos de la participación de los Estados Unidos en todo esto, ustedes tienen que entender que, por ejemplo, la empresa Boeing, que es la titular, la dueña de los derechos de este avión... Es la fabricante. Es la fabricante, sí, pero además es la dueña de... ¿Por qué digo esto? Tiene su sede en Seattle y además es una empresa que te da un avión a vos. Obviamente ese avión que se lo vende a quien sea, se lo comunica al gobierno de Estados Unidos y le está diciendo a tal empresa, en tal lugar le estoy vendiendo este avión que tiene todo esto adentro. Todo. Todo. Y es más, tiene un sistema en el cual Boeing se entera las cosas de ese avión sin ni siquiera pasar por la empresa. Exactamente. Tanto es así, Juan, déjame abrigar esto. Tanto es así que las autoridades de la Fuerza Aérea de Malasia, como la gente de Malaysia Airlines, se sintieron ofendidos porque en Seattle y en Inglaterra, Rolls-Royce y la Boeing habían estado monitoreando el avión y por eso se enteraron de que el avión, después de que desapareció del satélite o de los radares, mejor dicho, voló, ahora dicen, cinco horas. Recordemos a la gente que el Rolls-Royce son los dueños del motor y Boeing es el avión completo. Exactamente. Y esto lo que está diciendo Franco no es menor. Primero, para que tengamos en cuenta la dimensión de la capacidad de inteligencia de los Estados Unidos y de las empresas que responden a Estados Unidos en comercios e industrias que ellos consideran a prima facie número uno, como es la aviación. Absolutamente. O sea, uno no puede, por más que vos seas el dueño, lo pagaste, es tuyo, es de la empresa, Boeing y Rolls-Royce saben todo. Todo. No hay razón alguna por la cual no se enteren. Y me parece que ahí viene, Franco, esta situación muy particular. O sea, Boeing y los Estados Unidos están diciendo, a ver, aparecieron cuatro, cinco, diez tipos que nos encontraron una puerta de inseguridad en nuestro sistema. Esto también está augeriando a Malasia y hay que decirle, ayer mucha gente me preguntaba y me decía, casi con el anti-norteamericanismo más básico que en general... Algo muy estúpido. Algo muy estúpido. Sí, algo, exacto, exacto, que se puede leer mucho, muy frecuentemente en Twitter, vos lo sabéis mejor que yo, decían, ¿por qué Estados Unidos se meten? Bueno, yo voy a decir por qué se meten, porque hay miles de millones de razones, miles de millones de razones. Yo estuve en la Boeing hace un par de años, este teléfono no pudo entrar. Ahí me tocó estar hace dos años, tampoco pude entrar con nada. No puedes entrar con nada, no puedes entrar con fotos. La cuestión del espionaje es una cosa formidable. Yo para hacer entrevistas, todos mis antecedentes tuvieron que ir a la FAA. Sí, más lejos, si Barack Obama va a la zona de Seattle, aterriza en la pista de la Boeing. Exactamente. Directamente a ese punto. Estamos hablando de la importancia que tiene al menos la Boeing a nivel mundial y a nivel económico de los Estados Unidos. ¿Crees, Franco, puntualmente, cuando vos prendes la tele, cuando vos lees en Twitter, en las redes sociales, y te encontrás con un montón de periodistas que se venden de especialistas en todo y hablan de teorías? ¿Qué sentís? No, digo, hay de todo, ¿no? Yo hoy a la mañana, por ejemplo, escuchaba increíblemente un periodista que con el mismo juicio opinaba sobre la crisis de Estados Unidos en Ucrania, el vuelo de Malasia y Venezuela. Me parece que son, digo, acá hay como una mezcla de reglas de conjuntos básicas. Eso por un lado, eso hay mucho. La segunda cosa es que me parece que en Argentina tenemos una notable falta, digo, si no es por una inversión personal, en términos económicos y de tiempo disponible personal de uno, es verdad que hay una falta importante de buenos comunicadores que estén trabajando todo el día sobre el tema. La única manera de poder entender una industria tan compleja, y yo aclaro que el tema de accidentes aéreos está lejos de ser mi especialidad y mi área de mayor interés dentro de la aviación civil y comercial, pero la única manera de entender cómo funciona esto es dedicándole horas y horas y horas durante años. A mí, lo que yo sé de aeronavegación y de aeronavegación comercial, lo sé de haber tenido que investigar a funcionarios, vuelos privados, de meterme, de ir a cada uno de los aeródromos y aeropuertos privados de la República Argentina, haberme subido a aviones privados. Es la única forma que tenés de aprender y de saber, y de reunirte con ellos y que te expliquen cómo funciona esto. Porque si no, mirá, vamos desde lo más básico. No saben lo que es un leasing, no saben lo que es el service de un avión, no saben la diferencia entre un Learjet y un Cessna, no saben nada, y aún así pueden dar cátedra de eso. Y eso, a ver, y eso colabora en la confusión. Claro, desinforma. Y el que está del otro lado no sabe si el avión este pudo haber sido secuestrado, secuestrado, inducido por un agujero negro, eso lo escuché también, inducido por un agujero negro, que explotó y desapareció. A ver, lo ideal es hablar sobre lo que se puede y lo que estamos haciendo acá. Y, Franco, te agradezco, en serio, por haber puesto un poquito de luz sobre todo esto y haberme ayudado a mí a entender un poquito más. Y ahora sé, efectivamente, que la teoría esa sobre el secuestro es totalmente verosímil. Juan Cruz, déjame aclarar dos cosas. Sí. La primera es que nos estamos, yo digo, me estoy jugando, porque mañana alguien me puede ridiculizar, porque aparece que el avión se cayó porque tuvo una falla mecánica masiva, y quedás como cuando algunos periodistas decían el dólar va a estar a 15 pesos la semana que viene. En el 2008 escribí que Guillermo Moreno se iba en dos meses, tranquilo, no pasa nada. Por eso. Lo que te quiero decir es, por un lado, nos la estamos jugando, pero en base a cuestiones concretas, ¿sí? Va de suyo, o es una verdad de perogrullo, decir que nadie sabe qué pasó con el avión. Es verdad que nadie sabe qué pasó con el avión, porque el avión efectivamente no ha aparecido. Lo que digo es, en base a los elementos que tenemos sobre la mesa, uno muy importante es que vos tenías dos personas con identidades robadas arriba del avión, lo cual te está dando un indicio más que relevante de cómo estaban funcionando los controles en Kuala Lumpur para subir al avión. Bueno, en base a la cantidad de elementos que tenemos sobre la mesa, en base a la confiabilidad histórica de ese avión, y lo que da para pensar es que el avión fue secuestrado. Sin dudas, Franco Rinaldi, gracias por estar en InfoAE TV, y te recuerdo que me hiciste acordar un periodista que dijo que a los Pomar lo había secuestrado a su esposo por deudas y los había matado a todos. En página 12, se escribió, usted la busca, ponga Pomar, asesinato, ¿qué más? Decían las investigaciones sobre los Pomar era que ya estaba, que el padre era golpeador, que debía mucha plata y que los mató a todos. Recordemos que los Pomar aparecieron al lado de una ruta, todos en familia, hasta con el perrito, muertos por un vuelco. Así es el periodismo. Franco, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, un placer, Juan.